Felicidades 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 Esta canción, esta canción que hace feliz el corazón. Guapa, bonita, guapita, querida. I'm feeling joy with you tonight. I'm feeling joy, amore mío, en su marcar. Guapa, bonita, guapita, querida. Guapa, bonita, ya ves, vamos a cantar. Guapa, bonita, guapita, 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 gu Y ahora sí te traigo algo nuevo El tipitipité, tipitipité, tipitipité Te da tipitipité, tipitipité Que es tan muy bueno Felicidad, me ha cansado Felicidad, me ha cansado Un corazón Guapa, bonita, dime cantar Guapa, bonita, guapita, querida Adiós tristeza y soledad Adiós tristeza, yo me voy a bailar Guapa, bonita, dime cantar Guapa, bonita, ya ves, vamos a cantar Bu le bu danse, bu le bucciante El tipitipité, do Bu le bu danse, bu le bucciante El tipitipité, do Quieres tú bailar, quieres tú cantar El tipitipité, do Quieres tú bailar